Esta es la Agenda Deportiva Semanal. Jueves 28 de agosto, en las instalaciones del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla, se llevará a cabo el abanderamiento de los representantes que asisten al Nacional de Juegos Populares. El acto protocolario está programado a las 16 horas. Al día siguiente, las actividades del programa Viernes Activo continúan en el Parque Recreativo y Deportivo de la Juventud de Tlaxcala Capital. Acude a activarte con tu familia a partir de las 16 horas. Sábado 30, iniciarán las acciones en el césped de la fase estatal del torneo de fútbol soccer, que en sus tres categorías, libre y femenil de Copa Telmex, las sedes, la unidad deportiva de Tlaxcala y la patada inaugural, se dará a las 10 horas. Así la Agenda Deportiva.